En la fonte andabas con las tierras de Michoacana Que de la piedra bajara al rumbo de la aguacana Te vieron cuando paseabas con sal, mora y muera Sonidos de Michoacana, y pueblos que hoy pasabas con sal Sabe bien donde está, porque vela está llegando Y ya le te avanza, guayo y voy Paz, lugar y tal, por favor ¡Bravo! 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 ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Cuál es la canción de Gijos que le venden a gr Team de la Gijos que le venden a la cuantía En la década de Inglar ¡Appa, ma... Paz, 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 paz! ¡Gol, choc,utter! Tres de la calle ¡Paz, paz, paz! Paz, 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 apr, paz ¡Oh, sí, ¿dónde está el signo? ¡Ellé, llé, llé! ¡Oh, sí, ¿dónde está el signo? ¡Ellé, 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 llé! ¡Ellé, llé! ¡Ellé, llé! ¡Ellé, llé! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Os moleque que eu curtia, o sol e a lua Poder vestir as roupas de água no cabuno Tô com o pé no bolso, com o meus patrón A tua estima amarela, na unita melhora Me manda beber como o cabelo E agora vestir muita adivente Com o campo do sol e com o meu peito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!